Hola, ¿conocías a una de las mujeres más extraordinarias de los últimos siglos? Hoy te vamos a hablar de ella, de nombre original Elena Petrovna Han, pero es más conocida como Elena Petrovna Blavatsky. Les contaremos acerca de los hitos importantes de su vida para poder tener una aproximación de esta compleja y extraordinaria mujer. Nacida un 12 de agosto de 1831, según el calendario gregoriano, en Yekaterinoslav, época zarista en Rusia, una época muy especial de ese extraordinario, misterioso y místico país. Fue la hija mayor del coronel Peter von Han, de noble familia alemana, quien se encontraba al servicio del zar Nicolás, y Elena Andreyemna Fadeyeva, una novelista aristocrática y artística de la nobleza, reconocida en los círculos literarios de la época. Rodeada de un ambiente tradicional, se cuenta que en su infancia esta mujer tenía particularidades especiales. Dotada de una gran energía psíquica, percibió fuerzas elementales de la naturaleza, que luego estos procesos de su infancia perduraron en su vida adulta, ya expresándose como muy importantes para luego poder realizar su extraordinaria obra. Sin embargo, tuvo una infancia difícil, propia de esos niños incomprendidos, sin carecer del afecto familiar, pero con padres que no llegaban a comprender la complejidad de su personalidad. De adolescente, como era costumbre en aquella época, a sus 17 años aceptó casarse con el conde Blavatsky, general y vicegobernador de la provincia de Ereban, en Armenia. Pero dado su temperamento, no se llevó a consumar el matrimonio, y tras meses de estar casada, como era propio de su forma de ser, libre, desprejuiciada, se escapa y huye de la casa. Fue ahí que empieza un cambio radical en su existencia. 1848. Imaginémonos una mujer de 17 años sola enfrentando la vida. Algo que realmente solo una mujer libre de prejuicios de su época podía hacer. Sin temor a los peligros que se le presentaron, vestida de marinero, se embarcó y viajó a Constantinopla, hoy la actual Turquía, en busca de la sabiduría oculta. En su viaje pasó por diversos países con mucha cultura e historia como Egipto, conocida como la tierra de las pirámides, los cultos antiguos y el conocimiento secreto, con la esperanza de unirse a ellos, que luego se reflejó en su libro Isis sin velo. También pasó por Grecia, Asia Menor y finalmente la India. Varias veces intentó ingresar al Tíbet, pero no tuvo éxito. En 1851, a sus 20 años, se encontraba en Londres y fue allí donde tuvo su primer encuentro con quien sería el maestro que desde niña veían sus sueños y visiones. Este maestro se llamaba Rapput Mahatma y también llamado Maestro Moria. El término Mahatma en sánscrito significa gran alma. Son personas que han logrado un alto grado de iniciación humana. Son grandes sabios, adeptos de la humanidad. Este le expresó su deseo de participación en el trabajo que iba a emprender muy pronto. En el mismo año, se embarcó para Canadá y más adelante viajó por varias partes de los Estados Unidos, México, Sudamérica e India, que en 1855, tras un nuevo intento de entrar al Tíbet a través de Cachemira y Ladakh, no tuvo éxito por causas muy extrañas. En 1858, Elena pasó varios meses en Francia y Alemania para luego visitar a sus familiares en Peskov, Rusia, donde organizó sesiones espiritistas, atrayendo a la sociedad a esta ocupación. En 1863, luego de un viaje a Italia, regresó a Rusia para luego planear un nuevo intento de ingresar al Tíbet, moción que logró con éxito, formándose por varios años con los Mahatmas. En 1867, viajó durante varios meses por Europa, pasando por Budapest, Venecia, Florencia, hasta que, llegada a la localidad de Mentana, provincia de Roma, se unió al ejército del general Garibaldi, quien fuese miembro de la sociedad secreta Los Carbonari, un movimiento revolucionario patriótico y liberal contra la tiranía de la época y a favor de una Italia unificada. Vestida con ropa de hombre, el 3 de noviembre de 1867, junto con otros voluntarios rusos, participó en la sangrienta batalla de Mentana, donde terminó apuñalada con un estilete, herida de bala y su brazo izquierdo roto por un golpe de sable. Perdida la batalla, se recuperó en Florencia. Ya en 1873, Blavatsky viaja a Nueva York, donde existía un creciente interés por el ocultismo. Su fin era reunir un grupo abierto al estudio de la literatura y sabiduría occidental y oriental. Fue allí donde conoció a personas aficionadas al espiritismo, entre ellas el coronel Henry Olcott y William Juan Schutz, con quienes el 11 de agosto de 1875 se convirtieron en los fundadores de la sociedad teosófica. La sociedad fue un tipo de movimiento gnóstico moderno del siglo XIX. Se inspiró en el hinduismo y el budismo. Madame Blavatsky afirmó que todas las religiones eran verdaderas en sus enseñanzas internas y falsas o imperfectas en sus manifestaciones convencionales externas. Afirmaba de que el conocimiento espiritual esotérico es coherente con las nuevas ciencias, pudiendo considerarse el primer ejemplo de lo que ahora se llama pensamiento de la nueva era. En 1878, se convirtió en la primera mujer rusa en recibir la ciudadanía estadounidense. En 1879, ella y el coronel Olcott se trasladaron a la India. Y, en 1882, establecieron la sede de la Sociedad Teosófica en Adyar, cerca de Madras, actual Cheney. En 1885, viajó a Europa y se estableció en Londres, donde completó su obra maestra, La Doctrina Secreta, basada en estrofas traducidas del libro secreto del Cian, el relato más completo de sabiduría esotérica disponible al público. Gran parte del conocimiento de este libro y de sus otros escritos se derivó de los maestros orientales con los que entró en contacto a temprana edad. En 1889, Blavatsky publicó La clave de la teosofía y una joya devocional y mística llamada La Voz del Silencio, que contiene extractos seleccionados traducidos de una escritura oriental, el libro de los preceptos dorados, que, de naturaleza profundamente oculta y mística, había aprendido de memoria durante su formación en Oriente. En julio de 1890, estableció la sede europea de la Sociedad Teosófica en Londres. En 1891, ya no podía caminar y padecía varias enfermedades. Murió en su casa el 8 de mayo de ese mismo año. Sus cenizas fueron repartidas en Europa, América e India. Los teósofos conmemoran su muerte el 8 de mayo, llamado El Día del Loto Blanco. Grandes maestros de la historia moderna fueron influenciados por sus escritos. Por ejemplo, en su libro autobiográfico, Mahatma Gandhi, cuenta cómo fue su encuentro con Madame Blavatsky, y señaló que su visión del mundo estaba influenciada por la comunicación personal con miembros de la sociedad teosófica y la lectura de sus obras. En 1989, para conmemorar el centenario de la publicación del libro La Voz del Silencio, se lanzó una edición especial, para la cual el decimocuarto Dalai Lama escribió un prólogo. En el prefacio titulado El Camino del Bodhisattva, el decimocuarto Dalai Lama escribió. Creo que este libro ha tenido una gran influencia en muchas personas que buscan y se esfuerzan sinceramente por abrazar la sabiduría y la compasión del camino del Bodhisattva. Doy la bienvenida de todo corazón a esta edición de aniversario y expreso la esperanza de que ayuda a muchísimos más. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y darle click a la campanita. Continuaremos con la serie de personajes importantes que hacen nuestra vida y nuestra historia. Les dejamos la invitación a nuestros cursos de psicoterapia de Carl Gustav Jung, George Ivanovich Gurdjieff y el Budismo. Una guía y orientación completa y práctica para tu vida. Los saludamos desde la Escuela de Filosofía y Psicología Aztlán.